grabadora de mano Panasonic modelo RQ212DS hecha en Japón funciona con baterías WA 4 está poniendo el modo grabación tiene su indicador de grabación y de batería como ve está registrando mi voz es muy sensible el contador está caminando también está avanzando tiene su bocina sus controles de volumen su entrada de 6 volts sus conexiones de micrófono y esto es para conectar una bocina externa 8 ohms para poner su cablecito bueno su un instancito para poderlo sujetar bueno vamos a escuchar lo que estamos diciendo regresamos un modo grabación aquí tiene su indicador de grabación y de batería como ve está registrando muy sensible el contador está caminando el contador está caminando también está avanzando el contador está caminando aquí tiene su bocina ahora control de su volumen su entrada de 6 volts que es conectar el micrófono esto es para conectar esto es para conectar una bocina externa 8 ohms para poner su ahí se bueno un instancito para poderla sujetar ahí escuchamos lo que se grabó en este momento este es un botón de eject la cassette se pone sin la tapa y ya posteriormente se cierra la tapa si lo queremos poner con la tapa bueno a veces entra a veces no regresamos ahí de nuevo grabación aquí tiene su indicador de grabación y de batería como ven está registrando mi voz es muy sensible bien el contador está caminando también está avanzando